Tenemos los resultados de la Copa KC y como siempre vamos a analizar qué es lo que viene. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez ya al final he publicado los informes de la Copa KC y al igual que siempre ponen algunos decks de ejemplos, ojo no quiere decir que estos fueron los mejores decks, quieren ver los mejores decks. Ya saben, hace rato pusimos el Top 100 de decks, les dejaré el enlace de ese video en la descripción. Estos simplemente son de ejemplo, Damar Pia porque es la primera vez, o no matojuego, no me acuerdo si salió la otra vez o no, pero bueno. Y Shiranui, por alguna razón Shiranui fue como que, ah sí, se usó un Shiranui. Vamos a ponerlo aquí nada más para que vean cómo se arma Shiranui hoy en día, pura staple básicamente, aún más de lo que usaban antes. Tengo que aquí en lugar de esto deberán de haber puesto el Dark Lords con los FA para por lo menos decir que se usó la última caja que salió. Pero bueno, vamos a ver lo que nos interesa el día de hoy, informe de la KC, lo que nos interesa es cuáles fueron los decks más usados dentro de la segunda fase. Digamos que aquí podemos hacer una tier list, ya que esto es como el evento más competitivo en DL, dentro de DL pues. Así que de aquí tendríamos que sacar algo. Lo primero son los monstruos. La copa se llamaba Copa Blue Ice, así que creo que sabemos qué es lo que va a venir. Puedo hacer una apuesta de que a nadie le sorprenderá esto, pero bueno, si a alguien le sorprende, les hace falta ver un poquito más de mi canal, les hace falta ver más bugs. Aquí lo dijimos muchas veces y... efectivamente Blue Ice. Blue Ice, Piedra Blue Ice, el Alternativo, el Sabio, el Espíritu y aparte de aquí ya es donde empieza a cambiar. FA, porque FA es básicamente una staple que puedes meter en cualquier deck que tuviera niveles altos, pones aumento de nivel y listo. Entonces algunos Blue Ice incluso usaron a este wey, cambiaron de habilidad, nada más pusieron aumento de nivel y listo. Lo mismo que dijimos en el video de cuáles decks veríamos en la Copa KC. Luego Levenero, porque igual puedes meterlo en un montón de decks, siempre y cuando tengan un poco de luz, oscuridad o incluso lo ponían en Blue Ice con puro monstruo de luz, simplemente para invocarlo de manera especial y ya. Pero bueno, luego tenemos ahora sí el engine de las Silla Gamer, luego tenemos los Dark Lords, principalmente nada más Eggshell, luego vamos a ver los demás Dark Lords. Luego tenemos la Esfera Kuribo, Staple, luego tenemos ahora sí el deck de Onomat, todo lo de Onomat, Onomat y ahora sí empiezan las demás cosas Dark Lord. ¿Por qué se ha separado? Porque había gente que incluso no usaba a Eggshell con aumento de nivel y alguna que otra carta Dark Lord para poder descartar, pero ahí sí cambiaban un poquito y poder acelerar su deck. Luego tenemos la carta Blue Ice que casi no se usa, más Onomat, más Dark Lords, Onomat y luego por último están las Harpies, ah por último están en realidad los Cyber Dragones. Vale, quisiera que también dieran un porcentaje de qué tanto se usó en comparación a los siguientes decks, a las siguientes cartas más bien, para ver realmente qué tan arriba pondríamos a Blue Ice y qué tan abajo podríamos poner lo demás. Pero bueno, Blue Ice está más que claro que es el Tier 1 y podríamos decir que el Engine de Star Seraf también podríamos poner como Tier 1, Tier 2, lo que ustedes quieran ponerle, luego Tier 2, Onomat y luego Tier 3 supongo que Harpies junto con Cyber Dragones. Vale, nos vamos ahora a lo que son las cartas de monstruos de Electro Deck, igual me imagino que vamos a ver Blue Ice. ¡Oh mira, sorpresa! Número 70, Pecado Malévolo, rango 4 genérico, pues sí, sí tiene sentido que salga. Y un poquito más arriba de las cartas que son de Blue Ice, Vermilion, Señor Esteway y todo lo de Blue Ice también. O sea, todo esto es Blue Ice, Blue Ice, Blue Ice, Blue Ice, hasta aquí. Luego un poco más genéricos, rangos 4, rangos 4, rangos 6 para el deck de Utopía, bueno, Nomad más bien, rango 4, rango 6 otra vez, rango 4, rango 4, rango 4 y rango 4, rango 4, más alternativas para Blue Ice. Y bueno, creo que esto está entendible, ¿verdad? Esto está muy entendible. Vamos ahora sí, algo un poquito más importante, cartas de Magi Trampa y luego las habilidades, esto sí es lo que más me interesa a mí. Cartas de Magi Trampa, supongo que las de Blue Ice también van a aparecer, consonancia, y supongo que Corte de Karma va a ser número 1. Corte de Karma número 1, luego la consonancia. Vamos a ver, Corte de Karma número 1, ¡ah! Es cierto, la melodía también es Blue Ice, ok, le ganó a la consonancia. Vale, pero sí, Corte de Karma la veríamos, ¿por qué? Porque incluso los Blue Ice quieren esta carta, ¿para qué? Para poder descartar su piedra y lo voy a poder invocar a otra cosa. Muy buena forma de defenderse y al mismo tiempo activar sus efectos. Blue Ice, Blue Ice, esta carta, cuando iba a salir la caca muchos decían, no, no se va a usar, se va a usar muy tarde, bla, bla, bla. Es más usada incluso que Lanza Prohibida y que Ciclón del Cosmos, vale, para que vean que sí es útil la carta. Algunos Blue Ice incluso la usaban, ¿por qué? Porque te da otro tipo de jugabilidad, te puede descartar las piedras, pero obviamente el hecho de que salga tu mono al final de tu turno, pues no es tan útil a comparación de las cartas de trampa, que las activas en el turno del oponente y tu monstruo sale al final del turno del oponente. Poco diferente de la estrategia, pero igual sirve. Y por supuesto, pues es genérica, lo puedes usar en cualquier deck, destruyes todos los monstruos del oponente y ya, limpias campo básicamente. Entonces, luego está Lanza Prohibida, por supuesto, esta te ayuda muchísimo para tus propios monstruos. Ciclón del Cosmos, para quitarte Back Row, Libro de la Luna, muy buena carta para salvar a tus monstruos o para voltear a los monstruos de tu oponente que te estén molestando. Vale, Tradicionero, se está usando ahora otra vez. Obviamente esto se dejará de usar cuando todos los decks tengan alguna carta limitada a dos. Y ya es como que, hmm, ¿qué uso? ¿Esta o la carta de limitados? Karamuniaka y bueno, ya todo lo demás es un poco más genérico. Bueno, hay que hablar de Lola Tornado, que creo que muchos quieren que esta carta sea baneada. Al rato hablo un poco de eso. Mañana yo creo que les saco el video de mis predicciones de banlist. Pero hay que ir para los Blue Eyes. Si no hubiera corte de karma, creo que esta sería sí o sí, ir por ella. Y luego todo lo de Dark Lords, luego todo lo de Onomat y bueno, ya hay más genérico. Vale, ahora sí, lo que nos interesa, habilidades. ¿Qué habilidades fueron las más usadas? Blue Eyes. Creo que tampoco es una sorpresa, digo, me sorprendería si, no sé, robó el destino, estuviera más usado, ¿va? Y, yep, Dragones Definitivos es la número uno, seguido por aumento de nivel para el Hang-On Mech. Mech, y luego robó el destino, ok. Si fuéramos Konami, teníamos que agarrar habilidades para nerfear. Yo creo que agarríamos las tres primeras, ¿no? Por lo menos las dos primeras. Digo, y prácticamente todo el mundo está seguro que aumento de nivel tiene que ser tocado para que no se abuse con la moto. Vale, se pone en discusión todo lo demás, robó el destino, Onomat o Juego, Ciber Estilo. Yo creo que a partir de aquí ya no debería ser tocado nada. Bueno, excepto las habilidades que son como aumento de nivel. El cambio que le hagan aumento de nivel debe ser aplicado a todos los demás que sean duplicar nivel, nivel, reducción de nivel y todo eso. Equilibrio, fotónicos de la galaxia, territorio de tiburones, infección de trampas, bla, 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 bla. Sí, está bien. Y ahí, bueno, para los que quieran ver un poco de ejemplos de decks, siempre aquí pueden ver los ejemplos. Creo que están poniendo más o menos los mismos que pusieron de decks de 1, 2 y 3. Arpías, Chira Nuis y Onomat, si no mal recuerdo. Entonces, estos son Onomat y me imagino que el siguiente es... No, el siguiente es Blue Eyes. Vale, pero sí, ahí pueden ustedes ver los ejemplos de decks. Bah, diganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Se sorprendieron de ver Blue Eyes como número 1 en esta copa Blue Eyes? Si fue así, no olvides activar el botón de la campanita al canal porque lo dijimos como mil veces. Literalmente te hace falta ver más decks. Y yo creo que el día de mañana les saco mis predicciones de banlist. Ahora sí que ya tenemos toda la información. Ya tenemos el informe de la KC y tenemos el top 100 de la KC. Links de los tops en la descripción. Vale, los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Señor Necho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.